Te seguí Te seguí Con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi ser Y con tu alegría en el mundo Te olvidaré Quiero ver a ti De mi pinta El ladrillo Y tu serás Desembarlo de luz Vuelta de miel Para los dos Siempre serás En un sueño Vivimos los dos Los dos Amor Que te invito En un sueño Que te invito En un sueño En un sueño Estar conmigo Estar conmigo Te quiero ver Te quiero El querer Para soñar En un sueño En un sueño En un sueño Y siempre En un sueño 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 Gracias.